Sector is clear Give us everything we got Always Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten En un compasio legendario Los poderes del bien No pierden tiempo Y dan el primer golpe Este buen está subiendo Mientras el chavo No lo sé Todos alerta Dos Oye Toman la delantera Permanezcan atentos a sus alrededores No hay caos No hay caos Hay armonía No hay manera de escapar Las fuerzas del bien no terminarán en último lugar esta vez Lo intentaste Salve el norte oscuro De las masacres Estos son los frutos de la tragedia No uso la paciencia de un jedi Tienes un enemigo Cuidado Cuidado El bien no hay caos Es inútil El bien está triunfando sobre la ineptitud Ríndanse No me presiono Detenio Dominación del lado luminoso Dominación del lado luminoso ¡No los subestimen! ¡No habrá algo! ¡Rastro bloqueado! Si no te conociera, diría que te has sometido a un entrenamiento clon. ¡Ahora! ¡Préjude-nos! ¡Véletra la morena provocación! ¡V出o сво hectá partout aquí, al Crash! ¡Es un maestro!" ¡Specie ten producing balance! ¡Ahora! ¡Es una mercad armonía! Parece que solo eres tú Reajusten prioridades El conflicto apenas va por la mitad Te rindes fácilmente No es que me hayas impresionado hoy precisamente Sabes, para alguien que presume de matar Jedi No lo haces mucho Estén atentos, caráctenos, blanco ¡Muera! ¡Déjenme te ver! Es inútil Enfréntate a mí si quieres No te puedes resistir Cuidado, no presuman No hay dónde esconderse Blasters Bueno, sobre gustos no hay nada escrito Te van a ver No me puedo resistir ¡Así se acerena todo! ¡Suscríbete! 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 ¡El furioso Ren está en una racha de kairo sirios! ¡Suscríbete! Te encuentras en una situación delicada ¡Alto! Y dime, mandaloriano, ¿de qué clan procedes? ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡No! ¡Voy a acercarme! ¡Voy a acercarme! ¡Nos encontramos! ¡Qué pena que la absorción del fuego del lanza no se parte del encendimiento de el aire! ¡Estoy engañando! ¡Estoy engañando lleno de ácaros peligrosos! ¡Saca lo mejor que tenga! ¡Saca lo mejor que tiene! ¡Atraigan los acércitos! ¡Así de simple! ¡Gracias! ¡Gracias! Traigo a los cazadores con peces. Creemos que hace sufrir a los héroes de hoy al lanzar un demoledor golpe de gracia. ¡Suscríbete al canal! 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 Ejecutando presentación dramática. Los mejores héroes de la galaxia. Sus peores enemigos. Todos compiten en un combate legendario. Así comienza el final de la luz. 站這一 tellement! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No morirás bien! ¡¿Dónde te vas?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Prepárate! ¡Cuidado! Voy a... ¡No te lo pondré fácil! ¡No te lo pondré fácil! ¡No te lo pondré fácil! Acérquense a tu policía Permítese la pago Vale, está descargando ¡Vamos! ¡Vamos! Confundir y contestar Posible de nada esconderse Los objetivos se aproximan 50% más de eliminaciones para el inicio de la adulación Los héroes no pueden detener la Moulsangre Objetivos 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 Encerro ¡Sí! ¡No te opino! ¡No te opino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No la meto! ¡No eres tu, Beto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He aquí los mayores héroes, los villanos más letales y las figuras más ufanas de la galaxia. Es una batalla épica para su derrame de atención. Los poderes del bien no pierden tiempo y dan el primer golpe. Hora de hacerse el héroe. Momento de acabar con esto. Carga en posición. Soy eterno. No, 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 no. ¿Qué sigue? ¿Lanzar cascos? El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. Un punto para los huecos 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 ¿Esta es tu solución diplomática? Esas falsas religiones y las armas antiguas no se comparan con un buen blaster a tu lado Un punto para los huecos 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 La Capitana Phasma destroza cualquier esperanza de una victoria heroica con una actuación deslumbrante el día de hoy. La Capitana Phasma de la Capitana Phasma La Capitana Phasma